¿Sabías que en la cultura inca los quipus fueron un original sistema de registro de datos que eran utilizados en la gestión en los aspectos económicos y sociales? Los quipus que también servían para la comunicación estaban constituidos por un sistema de uniones de cordones en forma de cadenas con varios colores, con diferentes tipos de nudos y adornos como plumas y huesos. Estos códigos eran descifrados por los quipu camayos que estaban dotados de una memoria prodigiosa y eran quienes leían y archivaban los quipus. Con el transcurso del tiempo surgieron los documentos en papel que también necesitaban ser organizados, distribuidos y administrados. La gestión de archivos físicos presenta ciertos inconvenientes. Dependencia total del tramitador, pérdida de documentación y excesiva utilización de papel. Debido al auge de las tecnologías y a la necesidad de ordenar y administrar gran cantidad de información, surgen los programas de gestión documental. Estos programas optimizan el tiempo y agilizan la atención a los clientes. La Secretaría de Administración de la Presidencia del Ecuador, para dar respuesta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, genera el sistema de gestión documental KIPUX. El término KIPUX proviene del vocablo quichua KIPUS y del sufijo UX que proviene de Linux, porque utiliza tecnologías y estándares abiertos. La Secretaría de Administración de la Presidencia del Ecuador,